Comida, ¿sabes que no puedo dejar de pensar en ello? ¿Y? Así que, sí, vi el refrigerador y abrí el cajón de la carne. ¿Sabes cuál es el cajón de la carne, verdad? ¿Y qué había ahí? Bueno, te diré qué había ahí. ¿Sabes qué es el tocino? ¿Eso qué es tan sabidurísimo, sacrilegioso? Sacrilegioso, así es. ¿Sabes, amor? Amor, es eso, amor, quiero decirte que tú eres mi princesa. Te amo, te amo. Y te quiero, quiero decirte que tú eres mi princesa. Te amo, te amo mucho, mi amor. Tú eres mi amor, mi princesa. Caño, gracias por todos estos momentos que pasamos juntos. Me pregunto cómo es que mi corazón te ama tanto y tanto. Quiero estar contigo, es algo muy profundo. Quiero estar contigo cada hora, minuto y segundo. Quiero que estés conmigo siempre, ya que tú complementas mi mundo. Poder tomarnos todos a futuro y nada con calma. Porque sé que nuestro amor es muy puro. Yo jamás te lastimaré y que eso lo juro. Me haces decirlo y no solo por capricho. Quiero decir lo que nunca he dicho. Poder ponerle fin a los enojos. Enamorarme más cada vez que veo tus lindos ojos. Al acostarnos y poder ver la luna. Porque tu hermosura no se compara con la ninguna. Poder estar juntos hasta que salga el sol por la mañana. Las discusiones son muestras que nuestro amor siempre gana. Y te lo demuestro con cariño. Palabras y eso que escribo. Estar sin ti es como estar sin lo que me mantiene vivo. Por eso estoy seguro que este es amor. Y por eso lo percibo. Quiero que estés siempre conmigo. Ven por favor, quiero sentir que te aprovecho. Ven y abrázame como nunca lo has hecho. Gracias por tu amor y taparme del frío. Gracias por compartir todo el tiempo con el mío. Te amo tanto que hasta a veces te beso en el cine. Mi destino es amarte solo a lo que vine. Amor, quiero decirte que tú eres mi princesa. Te amo, te amo y te quiero. Quiero decirte que tú eres mi princesa. Te amo, te amo mucho mi amor. Tú eres mi amor, mi princesa y te quiero. Amor, quiero decirte que tú eres una niña hermosa. Hoy quiero regalarte esta rosa. Y quiero decirte que tú eres mi esposa. Amor, eres una niña hermosa. Quiero pedirte que no me lastimes, amor. Te amo, te amo mucho mi amor. Hoy quiero decirte que tú eres una chica hermosa. Una chica especial de este mundo. Amor, quiero decirte que tú eres una niña hermosa. Te amo, te amo, te amo, te amo mucho. Y amor, quiero decirte que tú eres una niña hermosa. Me despido con esta canción. Esta canción es la noche que te escribí. Amor, tú eres una chica especial. Te regalo mi corazón. Tú eres mi niña hermosa. Te amo, te amo mi amor. No, mi chica. ¿Sabes que no puedo dejar de contar este tío? Así que es. Vi el refrigerador y abrí el cajón de la carne. ¿Sabes cuál es el cajón de la carne, verdad? Sí. ¿Qué había ahí? Bueno, te diré que había ahí. ¿Sabes qué es el docino? Eso que es tan saladito y sacrilegioso. Sacrilegioso, sí.